¡Suscríbete! 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 Le tengo que informar que lamentablemente sus resultados son positivos Positivos Amor Te quiero como no Como no soñé querer Como nunca imaginé Yo también te quiero bien por tu forma de querer por lo grande de este amor Es un amor para siempre Es un amor que no acaba que cada día más crece ese que nace del alma que no se da con cualquiera que si se busca no se halla el que llega de repente nuestro amor es para siempre siempre Es un amor para siempre es un amor es un amor que no acaba que cada día más crece ese que nace del alma que no se da con cualquiera que si se busca no se halla el que el que llega de repente el que llega nuestro amor es para siempre es un amor para siempre es un amor que no acaba que cada día más crece ese que nace del alma que no se da con cualquiera que si se busca no se halla el que llega de repente nuestro amor es para siempre y